La noche ya va a comenzar, ya ando listo ya El ambiente se va a preparar, en su presencia adorar Es que no puedo evitar, que no siga más Llegó la hora de actuar, porque vengo a ganar Andamos listo pa' empezar, que lo bueno acaba de llegar Y ya le sube la que quiero más, que su nombre vamos a adorar Que se sienta en este lugar, la mano arriba sin parar Pues dale déjate llevar, que su nombre vamos a adorar Que este momento no se acabe, que es inevitable La forma que le meto a mi Dios es incomparable Pues yo aquí sigo estable, dale Que vengo presentando con algo que es incocable Lo que traigo es agradable, hay que ser razonable Porque cuando con Dios mi lírica sale impecable Hay que ser responsable, sale Lo que cargo adentro es algo que es inexplicable Se siente el fuego por dentro Pues tu amor yo lo siento Mi corazón se va encendiendo sin parar La situación no se compara porque vengo invadiendo Se siente la presión y a este ritmo le voy metiendo Con este género de música vengo rompiendo Pues Dios está a mi lado y con él sigo intrometiendo Porque soy diferente en lo que hago en todo momento No veo con la mirada mi pez lo que llevo dentro Mi lírica te llena mi Dios tú lo vas sintiendo Espero que sea claro que con él es el que vengo Si siente su poder, velo a conocer Es tiempo de entregar y que dejes de pretender Aquí se va a prender hasta el amanecer Las manos hacia el cielo que aquí se va a encender Si siente su poder, velo a conocer Es tiempo de entregar y que dejes de pretender Aquí se va a prender hasta el amanecer Las manos hacia el cielo que aquí se va a encender Se siente el fuego por dentro, no es tu amor, yo lo siento Mi corazón se va encendiendo sin parar Se siente el fuego por dentro, no es tu amor, yo lo siento Mi corazón se va encendiendo sin parar La noche ya va a comenzar, ya ando listo ya El ambiente se va a preparar, y en su presencia adorar Y es que no puedo evitar, que no siga más Llegó la hora de actuar, porque vengo a ganar Se siente el fuego por dentro, no es tu amor, yo lo siento Mi corazón se va encendiendo sin parar Se siente el fuego por dentro, no es tu amor, yo lo siento Mi corazón se va encendiendo sin parar Se siente el fuego por dentro, no es tu amor, yo lo siento Mi corazón se va encendiendo sin parar Se siente el fuego por dentro, no es tu amor, yo lo siento Mi corazón se va encendiendo sin parar